¡Buen día, gente! ¡Buen día, Coloca! ¡Quiero abrir mi juguete! Cristiano quiere abrir su juguete. Estamos amaneciendo en 25. Matías está reportando todas las compras que hicimos con la tarjeta, porque ustedes saben que esta familia, si hay algo que hace muy bien, es ahorrar. ¿Verdad? Sí, se podría decir. Se podría decir. ¿Cómo se podría? Y bueno. ¿Qué? A ver, espérame. Hola, gente. Espérenme, porque... ¡Buen día! Miren, estamos desayunando. Tiziano quiere abrir este juguete que le trajo a Santa. No limpiamos la mesa anoche. Esa era la tarea de Coloca, no limpió. No, ya lavé los platos. Ahora mismo, cuando pongas stop, voy a limpiar la mesa. Comimos un poquito de pastel de chocolate, que está buenísimo. ¿Te ayudo, mi amor? Sí, mami. Vení, a ver. Tiene muchas cositas, aparte. El olor, más helado. A ver, agarrá la caja. ¿La qué? Ahí. Dale. Dale. ¿Qué más? Abrí bien acá. Cubiertos. Que ya no tenías. Dale. Mirá, hay chacitas para el café, vasos, hay todo. Dale. ¿Cómo es? La pizza para cada uno. Un dólar, la pizza. Sí. ¿Y el juguito? Cada dos dólares se quiere dos. ¿Y cuánto es el total de esto, entonces? Un dólar, porque quiere uno. No, pero un dólar de la pizza y le tiene que sumar el jugo. O sea, uno es... Nosotros valemos uno por uno. Ah, entonces el total es... Esto está uno por uno por la cosa. Está bien. Entonces esto es uno más uno. Sí. Dos. Sí. ¿Está bien? No más dos. Sí. Le voy a... Me da el brazo porque voy a poner un poquito de azúcar. Un poquito de tacosita. ¿De soda? Sí. Porque eso es lo más saludable. Bueno. No creo que la soda sea muy saludable. Sí, le voy a tomar un poquito de azúcar. Ah, soda con azúcar, menos saludable. ¿Cuánto amor? No me voy a... Sí. A Marni le se enteró de que estás al lado de él. Si no, ya te hubiera rajunado. Marni. ¿Estás de acuerdo con esto, Marni? ¿Estás de acuerdo con esto, Marni? A ver, te da un besito o te gruñe. No, está durmiendo, hace frío. Vos dale un beso, Marni. Ah, él te dio el tirónio con la lengua. Te hizo un lengüetazo ahí. De amor, de cariño. Duerman un ratito a la siesta. ¿Cómo? Qué fuerte que sos. Bueno, van a ser... ¿Qué hora son? Las tres y media y recién ahora le vamos a armar el jueguito a Tisiano. Porque el señorito se quisiera ir a la piscina y no sé qué más. Me hacía frío, pero él quisiera ir igual. Así que ahora le vamos a armar esto. Tiene muchos autitos. Bueno. ¿Sabes lo que tiene? Tiene autitos. Estos. Estos nuevos. Bueno. Vamos a desarmar esto primero. Así está todo torcido. ¿Así? Sí. Mira, gente. Miren. Como que no tenías carros del año pasado que te trajo como 200 autos antes, ¿no? Miren. Hoy fueron 12. Lo que más me divierte a mí es armar todas estas cosas. A mí me gustan los autitos. Miren, a mí me gustan los autitos, gente. A ver. Gente. No grites, que la gente te escucha. Gente, a mí me gustan los autitos. Claro, a Tisio le gustan los autitos. Uy, se está teniendo cosas, mami. Perdón, Marni. Se da un año. ¿Acá hay algo o es solo para ese bulto? No, hay algo. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Las instrucciones. A ver. Dame las instrucciones. Aquí están. Bueno. ¿Y esto qué es? Esto lo puedo usar. Bueno. Vamos a empezar. Parte por parte. Esto lo voy a usar, Marni. ¿Para qué? Por ahí es para la pista eso. Sí, creo que sí. Vamos a ver. Después de mucho renegar con las instrucciones, ya quedó todo armado. Miren qué bueno que está esto. Es un elevador que trae para los autos. Y Tizianito está usando la caja registradora que le trajo Santa para cobrarle el parqueo a los autos. No, si la imaginación de este niño no me deja de sorprender. Y acá, si nos ven en Instagram, nos siguen en Instagram, van a ver que acá tiene una cosita que trae que lo podés unir con pistas de otras marcas incluso para hacerle deslizadero y cosas así para los autos. Así que está feliz, Tizianito. Aquí estamos terminando el 25 con la juguetería acá en el living, viendo películas. ¿Y Tizia qué está haciendo? Está bien, está mirando una película y jugando. Está vendiendo, ¿no? ¿Y papá qué está haciendo? Me estoy informando un poquito de lo que pasó en el día. Por la hora que estuve descalentado del mundo. Sí, no hay mucho hoy, igual. 25. Bueno, pero ¿qué pasó? Sí, son papás, estaba mostrando. ¡26 de octubre! No, 25 de diciembre. 25 de diciembre soy papá. ¡25 de ver! 25 de diciembre. Qué lindo, queda toda la casa ahí oscura. Con la luz así. Con la luz así. Bueno, gente, nos vemos mañana en el próximo Vlogmas. Suscríbanse, dadle like y... Compartan. Compartan y like. Y comenten. Y comenten. Y que lo vean por YouTube. Nos vemos en el próximo Vlogmas. Adiós. Cuidado. Chao.